Hace unos meses subí un video titulado Las profecías de Nezahualcóyotl, en el cual expliqué que el Tlajtuani de Texcoco llegó a predecir la caída de la Triple Alianza a manos españolas. Pues bien, hoy veremos una profecía que su hijo, Nezahualpili, realizó entre los años de 1490 a 1500, más de dos décadas antes de la conquista española. Cuenta la historia que un día, Nezahualpili se reunió con Motecuxoma Xocoyotzin. El Texcocano le dijo que los dioses le mostraron cómo sería el futuro y consideraba necesario informarle dicha visión al Huejitlajtuani Mexica. Motecuxoma, al oír la profecía, se molestó y retó a Nezahualpili al juego de pelota, diciendo que si le ganaba, entonces tal vez la profecía era cierta. Al final, Nezahualpili ganó tres juegos a dos y Motecuxoma, derrotado, se entristeció por las palabras futuristas que acababa de escuchar. Por primera vez en más de 500 años, podrás escuchar la profecía de Nezahualpili en Náhuatl, subtitulada al español e inglés. Motecuxoma, al oír la profecía de Nezahualpili en Náhuatl, se le daba a Nezahualpili en Náhuatl, se le daba a Nezahualpili en Náhuatl, se le daba a Nezahualpili en Náhuatl. Motecuxoma, al oír la profecía de Nezahualpili en Náhuatl, se le daba a Nezahualpili en Náhuatl. Motecuxoma, al oír la profecía de Nezahualpili en Náhuatl, se le daba a Nezahualpili en Náhuatl. Ayza, Totlakauan se mixto panahilo y pololistikain Motlakauan, y guan mote cuyo guan. O, Okachin imiz nolquiliaa, inayztu inmiek tonali pa noa. Tik mit stilis onpa iljhikak et machiotl in ete iolquilistli imiz nolquiliaa. Es muy interesante observar que todo, absolutamente todo, se cumplió con lujo de detalle. Primero, porque justo después de dar esta profecía, apareció un cometa que atravesó el cielo y pudo ser visto en todo Mexisco y sus dominios, lo cual coincide con señales en el cielo que serán pronóstico. También se cumplió el hecho de que, en esos años, los mexicas le hicieron la guerra a los huaxotzincas, los tlaxcaltecas y los cholultecas, y aunque les ganaron batallas e hicieron prisioneros, nunca pudieron conquistar a ninguno de ellos. Y por supuesto que el tema principal de la profecía se cumplió en 1521, con la completa destrucción de Tenochtitlán y las numerosas muertes de mexicas, ya fuera por la guerra, por la hambruna o por las enfermedades. Todo lo que dijo Nezahualpili se cumplió, apenas unos pocos años después de que lo dijera. Como una curiosidad más, después de este incidente, Tzompantecutli, Tlachtuani de Tlahuac, le hizo una predicción similar a Motecuxoma Xocoyotzin, la cual complementaba a la perfección lo que había dicho Nezahualpili. Lo interesante es que Tzompantecutli nunca supo de la predicción de Nezahualpili, es decir, ambos profetizaron la caída de Tenochtitlán al mismo tiempo, pero sin tener comunicación entre ellos. Nos vemos en el próximo video sobre cultura. Les agradecemos mucho por visitar este su canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!